Amigos de Poma Producciones, pues nos encontramos en el recinto ferial Expori 2015 y hoy me encuentro con el señor Alfonso Chong, que es promotor de la Ejecutiva y nos tiene por ahí sorpresitas, así que muy buenas noches. Muy buenas noches, mi nombre es Alfonso Chong, promotor de la banda Ejecutiva y para informarles que lamentablemente hoy no se pudieron presentar en la feria, pero el día de mañana van a estar a las 8 cumpliendo con lo que se pactó con la radio y con la feria. Así es, y bueno es que a veces pues son causas de fuerza mayor que se salen de las manos de uno, pero ellos van a cumplir, la Ejecutiva se presenta el día de mañana en el recinto ferial Expori 2015. Sí, te agradezco por tu medio que le hagas saber a las personas, ya que tuvieron un percance, se les descompuso el autobús y lo otro y desgraciadamente la persona no conociendo los lugares los llevó por otro lado que hasta ahorita los estamos esperando. Pero ya llegarán más noches y espero que mañana estemos a las 8, los invitamos a la rueda de prensa. Claro que sí y bueno vamos a invitar a toda la gente que no se preocupen porque mañana la Ejecutiva aquí va a estar para que puedan disfrutar de toda su música. Muchísimas gracias, está aquí presente para que vean que vamos a estar aquí, vamos a estar aquí con la Ejecutiva el día de mañana por ahí de las 8 de la noche se vienen todos para acá. Así es, gracias Cristina, gracias por esto y esperamos que nos disculpen por este pequeño percance que salió de nuestras manos. Pues así es amigos, esto es Fama Producciones y nos vemos mañana con la Ejecutiva, muchísimas gracias. Gracias Cristina, buenas noches. Gracias Cristina, buenas noches.